¿Te imaginas que alguien te encierra? De todas las formas posibles en las que se puede encerrar a una persona. Esta canción está inspirada en la lucha contra la violencia de género y viene a gritar que hay salida. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero empezar la vida una mañana y respirar un aire nuevo en mi balcón y que se lleve tu recuerdo. Quiero sentir que el sol quema mi cuerpo y deshacerme a girones de la marca que dejaron tu mano en mi piel. Golpe, trago, golpe el tiempo Me va quitando la gana de respirar No sé tocar el fuego Sin quemarme No puedo más Ya no soporto más herida Busco el camino que aún me queda por andar Voy a encontrar una salida Porque merezco otro final Quiero empezar la vida una mañana Y respirar un aire nuevo Quiero sentir que el sol quema mi cuerpo 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 Voy a deshacerme a girones de la marca que dejaron tu mano en mi pie Mi pie